Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto, porque te amo y me amas, y a alguien debemos respeto. Te voy a cambiar el nombre, en base a lo que has traído, ahora te llamarás Gloria, lo tienes bien merecido. Y hemos de darnos un beso, encerrados en la luna, secreto amor te confieso, te quiero como a ninguna, y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia, te llames como te llames, para mí tú eres la Gloria. Delante de la gente no me mires, no suspires, no me llames, aunque me ames, delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo, que castigo. Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto, porque te amo y me amas, no debo ser indiscreto. Delante de la gente no me mires, no suspires, no me llames, aunque me amas, aunque me amas, delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo, que castigo, que ganarte el amor. Eres secreto de amor, secreto. Eres secreto de amor. Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia, te llames como te llames, para mí tú eres la Gloria. Ay, este secreto, ay que me ha vuelto tan discreto. Eres secreto de amor. Eres secreto de amor, secreto. Eres secreto de amor. ¡Gracias!